A esa tarde, a esa tarde, mi Dios, venimos ante ti, Señor, a rebotarte toda la gloria, mi Dios. El mejor es tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar, tu hermosura, adorado, que es tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. El mejor es tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar, tu hermosura, adorado, que es tu santidad, y amor, tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar, tu hermosura, adorado, que es tu santidad y amor, tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar, la vida, siempre le queremos entrar, tu hermosura, adorado, que es tu santidad y amor, tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar, hermosura, adorado, que es tu santidad y amor, tu presencia que la vida, siempre le queremos entrar,